Una monja, dos curas, tres velas, cuatro iglesias y cinco maderas Todos juntos al final del abuelo, quemaremos sus putas cabezas Hojas quemadas, puras quemadas, negras quemadas, iglesias quemadas Mi abuelo es un grande, podría ir quemada, la cochillas rompiendo sus calles Una monja, dos curas, tres velas, cuatro iglesias y cinco maderas Todos juntos al final del abuelo, quemaremos sus putas cabezas Hojas quemadas, puras quemadas, negras quemadas, iglesias quemadas Mi abuelo es un grande, podría ir quemada, la cochillas rompiendo sus calles Hojas quemadas, puras quemadas, negras quemadas, negras quemadas, iglesias quemadas Mi abuelo es un grande, podría ir quemada, la cochillas rompiendo sus calles Mi abuelo es un grande, podría ir a la cochillas rompiendo sus calles Una hoja, dos curas, tres velas, cuatro iglesias y cinco maderas Todos juntos al final del abuelo, quemaremos sus putas cabezas Y quemaremos sus putas cabezas Y quemlast la who me ha, la cochillas rompiendo sus calles